El Señor No es ningún poder humano, santidad me puede dar Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti Tueño mi alma confiado en tu sangre carmesí En tu reino es tan contento, nada impuro así entra Sin el nuevo conocimiento ningún alma lo verá Mira pues mi insuficiencia, crea en mí tu gran poder Manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer El Espíritu Divino, ven y escucha mi oración Ante ti mi ser inclino por mi regeneración De este modo mi esperanza vuelve a ti y llega a creer Y una bienaventuranza en el cielo puede tener Y una bienaventuranza en el cielo puede tener